De satisfactorio puede evaluarse el rendimiento de la actual cosecha de papa en la empresa agropecuaria Viena de Madruga. 30 toneladas por hectárea dicen del empeño puesto por el colectivo en recuperar la tradición en ese cultivo. Para esta cosecha se puso como plan 48 hectáreas y se cumplió con las 48 hectáreas. Y hemos cosechado 29 hectáreas. Empezamos en la papa aquí, estamos cosechando la papa romana ahora. Y tenemos como 6 hectáreas cosechadas y está rindiendo bastante bien la papa. Al cierre de la presente campaña, la empresa espera obtener ingresos positivos, lo cual mejorará sus finanzas. Vale destacar que hasta la fecha la entidad muestra una ganancia acumulada por encima de los 20 mil pesos. La estrategia a seguir con la siembra de papa en la agropecuaria Viena obedece a la política del grupo, fundamentada en la posibilidad de aumentar las áreas con relación al presente año. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, para el Canal Caribe.